... ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy día de la independencia, feliz día de la patria para todos. Nosotros, como siempre, queremos estar con ustedes, ¿no? Tal vez hacer un programa un poco más corto de lo normal, pero queremos estar para tener presencia y compartir notas con ustedes. Hoy, nuevamente, un día muy, pero muy frío. Tal vez no tanto como habían dicho, veo que habían anunciado 6, 7 grados bajo cero, acá en la cumbre y en la zona. Bueno, no llegó a esa cantidad de frío, digamos, en grados, pero sí, tuvimos 3, 4 grados bajo cero esta mañana en esta zona, lo cual hizo nuevamente que estemos todo el día así con mucho frío y la máxima del día de hoy no va a superar los 10 grados. Ayer también, parcialmente nublado, no llegó a calentar casi nunca el solcito que habíamos prometido. Bueno, así están las cosas. Mañana nuevamente va a haber frío y pasado y ya para el fin de semana empieza, pero a elevar un poquitito la temperatura. Pero semana muy fría y con temperaturas extremas. Bueno, una tragedia sacudió a la ciudad de Córdoba, ¿no? Cuando hubo un incendio y algunas personas que fallecieron en la madrugada del día de hoy. Todavía los bomberos y la policía están investigando ese hecho, que es lamentable, ¿no? Esto se sumó también a otra tragedia en el día de ayer en la ciudad de Córdoba con una mujer que murió atragantada comiendo en un lugar justamente de comidas. Bueno, son sacudones que nos dan este tipo de noticias, ¿no? A los cordobeses, todo, ¿no? Bueno, hoy un día muy particular. Tengo acá... Salud. Esto. ¿Qué es cosa? La pelota de fútbol, por supuesto, que estamos sorteando en nuestro Instagram, Canal 11 La Cumbre, ¿no? Ya comento un poquito más, pero les recuerdo, si están a tiempo, porque comenzó hace rato, ¿eh? Una peña folclórica en la sociedad italiana de La Cumbre. Si algo que me ayuda con algunas imágenes, bien. Si no, no importa. Lo hemos venido promocionando todos los días. Se hace en forma privada, particular, pero en un lugar donde queremos tanto, luego de ese evento del mes pasado en la sociedad italiana, donde, bueno, participó mucha gente querida de La Cumbre y le gustó mucho. Hay lugar calefaccionado, ayer lo estamos viendo. Estás a tiempo todavía para ir a participar de este evento folclórico, con almuerzo, con algo rico para la merienda, en fin, la vas a pasar muy bien. Hay carnes, hay un vinito, es todo para disfrutarlo en familia. Bueno, les sigo comentando, ¿no? Está en vigencia nuestro concurso que auspicia La Cumbre Sport. Vamos a sortear este fútbol, ¿eh? Y ustedes tienen que poner en nuestra página de Instagram, canal 11 La Cumbre, pueden participar. Hay más de 200 ya anotados. Y vamos a dejarlo algunos días más. ¿Quién va a ser el ganador de la Copa América? Y estamos justamente en esta previa. ¿Y cómo lo hacemos? Con imágenes. Porque, por suerte, la tengo allí a mi hija, cerquita ahí de Nueva York. Ayer estuvo presenciando este banderazo argentino, realmente emocionante. ¿Lo escuchamos un poquito y lo vemos? ¡Mirá Talleres! ¡Qué personaje, ¿no? Mirá los hinchas de Talleres allí, también como... Bueno, con su bandera, realmente se destacaron también. Gracias a Nazarena, nuevamente, por las imágenes. Esto lo mandó ayer. En nuestro horario argentino, esto habrán sido las ocho y pico de la noche. Estaban todos los canales de televisión. Salió en parte en algunos de los canales que transmitían en vivo desde allá, que eran muchos. Noticias, problemas de deportes, TIC. Están trabajando en directo allí, en este lugar donde se concentran todos los argentinos para festejar. Esta es la previa, la previa del partido de esta noche. Entre Argentina y Canadá. Más tarde también, tal vez, tengamos un video que le voy a pedir al amigo Mauricio Cepeda, que vive en Canadá, ya hace muchos años. El argentino, obviamente, de la cumbre. Pero tiene también su corazoncito para Canadá. ¿Qué dirá Mauricio Cepeda? Más tarde vamos a tratar de comunicarnos con él. Bueno, gracias nuevamente a Nasa. Veímos a los hinchas de talleres también ahí, impresionante, con su bandera típica alentando a la Selection. Nuestro mejor deseo, por supuesto, de un triunfo, obviamente, para esta noche y ya para la final el domingo que viene. ¿Será contra Colombia? ¿Será contra Uruguay? Los dos van a estar difíciles. Bueno, vamos a empezar. En el día de hoy quiero compartir esta nota porque fui especialmente invitado con otros colegas, con nuestros periodistas de la provincia de Córdoba a esta promoción de Perú en la ciudad de Córdoba. Sí, el país Perú, hermoso, por cierto, que tiene todas las aventuras posibles en alta montaña, pero aparte tiene su gastronomía, su paisaje, su cultura. Bueno, Perú estuvo promocionando, como le digo, sus productos en un hermoso hotel de la ciudad de Córdoba y allí estuvimos. Bueno, señora, un gusto hablar con usted, hablando un poco más de las bondades que tiene Perú, hoy lanzamiento aquí, una vez más, en la ciudad de Córdoba. Hola, gracias por invitarnos a participar y poder hablarte un poco más del destino Perú. Bueno, cuénteme, estamos ansiosos. Sí, nosotros queremos destacar algo que nos llena de orgullo, porque resulta que en el 21 aniversario de Cusco declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ha sido hace unos pocos días, además hemos ganado el sello de un destino sostenible y carbono neutral. Y nosotros en Perú, aparte de promover, digamos, Cusco y otros 10 destinos turísticos, estamos muy orgullosos porque también estamos trabajando por la sostenibilidad de Perú como destino. Y aparte de Cusco, tenemos otros dos destinos que también han ganado ese premio. Entonces, lo que queremos destacar es que en Perú, aparte de promover nuestra maravilla, que es Cusco, también estamos promoviendo las prácticas de sostenibilidad, tanto con los tour operadores, como para que puedan trabajar ellos mejor con la comunidad, o también puedan desarrollar, por ejemplo, prácticas de turismo vivencial, turismo sostenible. Se está dando con el transcurso del tiempo la mayor conectividad, tal vez con Argentina, con países latinoamericanos, y Perú se está sosteniendo en el tiempo como un fuerte destino turístico. Sí, estamos muy agradecidos porque la conectividad entre Perú y Argentina se está acercando a los niveles de pandemia. Antes teníamos 72 vuelos semanales, ahora ya tenemos 66 vuelos semanales. Y bueno, muy contentos ahora en diciembre, por ejemplo, también se va a conectar Rosario con tres vuelos semanales gracias a la TAN. Y en Perú también se están desarrollando nuevos destinos, que por ejemplo, sabemos que al turista argentino le gusta mucho la nieve, el trekking, y la TAN también acaba de aperturar, a partir de este mes de julio, la conectividad con Guaraz. Guaraz es donde está la cordillera blanca, son 30 kilómetros de cordillera, con unas lagunas preciosas, donde aquel que le gusta aventura, trekking, también ahora puede ir hacia Lima y en una hora estar en Guaraz y practicar nuevas experiencias. Nosotros promovemos tanto el turismo cultural, como el turismo de aventura, como el turismo de naturaleza, como el turismo de lujo, o sea, se pueden disfrutar experiencias auténticas y soñadas, ¿no? Así que tenemos todas las posibilidades para que visiten Perú. Hoy una ronda de negocio con emprendedores, con gente del sector privado, y, bueno, donde está apostando mucho el Estado y también el sector privado de Perú. PROM Perú se caracteriza por tener un trabajo público-privado, ¿no? Incluso en nuestro directorio tenemos representantes de las principales asociaciones privadas que se reúnen periódicamente para discutir el plan de actividades que desarrollamos. Creo que el éxito de la institucionalidad de PROM Perú es ese, hacer un trabajo conjunto público-privado. Y este año, por ejemplo, se está desarrollando una serie de ruedas de negocios en todo el mundo, ¿no?, que están contribuyendo a que cerca de 400 empresas peruanas puedan ir al mundo a participar en diversas actividades. En Argentina estamos ahora con 12 empresas. Vamos a estar en la FIT también, con un pabellón Perú, con otras 12 empresas. Y periódicamente vienen empresas peruanas para desarrollarles sus agendas, hacer reuniones, encuentros empresariales. Y ahora con muchas expectativas, porque esperamos que las empresas peruanas presentes en Córdoba puedan tener más de 200 reuniones empresariales con sus contrapartes argentinas. Ah, por supuesto. Sabemos que el argentino siempre viaja. Así que dentro de sus expectativas de viaje no pueden dejar de visitar Perú, porque ya hemos explicado que aparte de visitar nuestra maravilla, que es Cusco y Machu Picchu, pueden gozar de nuestra gastronomía, ¿no?, en Lima, y también visitar Icaparacas, que está muy cerca, y disfrutar de unas experiencias de naturaleza en las islas de Ballesta, que está en Paracas, o disfrutar de las rutas del Pisco, en Ica. Son experiencias muy cercanas, así que fácilmente pueden combinar un Lima-Cusco, o también visitar Arequipa, que es nuestra ciudad colonial, o visitar el norte, donde también tenemos cultura, el señor de Zipán, la señora de Cao, las ruinas de Chanchá, o visitar también playas, que es una experiencia. En Perú lo que podemos ofrecer es una experiencia de playa para familias, ¿no?, porque pueden disfrutar de aguas calientes, muy cerca de la línea ecuatorial, y disfrutar de una excelente gastronomía con pesca del día fresca, que pueden disfrutar. Gracias por la invitación, seguiremos disfrutando y compartiendo más experiencia en los próximos minutos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, y gracias por acompañarnos en este esfuerzo de promoción del Perú, y para que el turista argentino pueda visitarnos. Gracias. Bueno, gracias nuevamente Silvia, la hemos pasado realmente muy bien. Fue la presentación oficial de Perú en la ciudad de Córdoba. Por suerte hemos podido estar, y saben qué, durante el almuerzo, porque nos invitaron con un almuerzo realmente muy rico, con comidas típicas, como no podía ser, de otra manera, de Perú, hubo una serie de sorteos, en la cual me gané un premio en Perú, así que, quién sabe si en los próximos meses pueda viajar a Perú, ojalá, ojalá, para disfrutar ese país maravilloso, no lo conozco, me gustaría mucho conocerlo, obviamente, y caminar un poco sus tantos senderos, ¿no? Bueno, sigan participando en nuestro Instagram, este concurso para ganarse esta pelota, quién ganará la Copa América. Y este es un programa ya que trascendió los límites de nuestra zona. Estuvimos en Perú, allí con esa nota, y estuvimos al inicio, ¿dónde? Allí en Nueva York. Y con estas imágenes nos vamos nuevamente a la pausa. ¡Gracias! 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 Córdoba no para. El gobernador Martín Yallora visitó Villa General Belgrano, donde suscribió un convenio junto al intendente Oscar Santarelli, por 200 millones de pesos, para ejecutar obras de infraestructura en el Hospital Municipal Arturo Ilia y en la nueva estación terminal de ómnibus. Yallora también garantizó la culminación de las obras de la autovía Calamuchita y la pavimentación del Camino de la Costa, y anunció la repavimentación de la ruta en el tramo entre los Reartes y Villa Ciudad de América. Gobierno de Córdoba. ¡Seguimos haciendo! Somos lo de Meli. Estamos en Avenida San Martín 1065 en La Cumbre. Toda nuestra producción la realizamos en el local, con mucho amor, dedicación, esmero y la mejor calidad, para que ustedes puedan disfrutar de todas las cosas ricas. Tenemos desayunos y meriendas, tortas, tartas, media lunas y churros con chocolate, alfajores y escones. Si te gusta lo salado, también tenemos. Podés hacer tu pedido para llevar o buscar por el negocio algo para unos mates. Los esperamos para que disfruten un hermoso momento y degustar todo lo que hacemos. Seguinos en Instagram. Lodemeli-sabores. Lodemeli-sabores caseros. Avenida San Martín 1065 en La Cumbre. Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení. Visitanos. Te vamos a sorprender. En López y Planes 256, La Cumbre. Programa Compra en La Cumbre. Realizamos sorteos cada 15 días. Y con tu compra en los locales adheridos podés participar por dos órdenes de compras de 10.000 pesos. ¿Querés saber cuáles son los comercios adheridos? Escanea el código QR y conocelos. Comprando en La Cumbre ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Centro Comercial La Cumbre. Centro Comercial La Cumbre. Centro Comercial La Cumbre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!